Bueno Alberto, ¿con qué sensaciones nos vamos hoy? Quizás en el descanso con uno menos. Había firmado el empate, pero luego ha llegado el gol de Jacobo. El empate en el 90. No sé si el punto sabe bien, sabe mal. ¿Cómo va? Al final las sensaciones son… depende de cómo nos vayamos. Si los goles hubieran sido al revés, te hubieras ido con la cabeza del equipo arriba. Uno menos, hemos empatado. Como los goles han sido primero nosotros y después ellos, te vas un poco de caído con la sensación de que podría haberte llevado un poco más. Pero bueno, al final hay que quedarse con que el equipo trabaja, el equipo lucha y el equipo al final lo da todo. Y es verdad que la sensación al final es un poco dependiendo también de cada uno. Os frustra, Alberto, que habéis hecho otra vez un buen partido, pero que dos errores, algunos en la primera antes de la expulsión y en el gol de Igor Rocha, os penalizan para no ganar un partido o os frustra esa parte? Al final, la meta de nosotros es seguir trabajando y, pase lo que pase, seguir. Porque al final te frustras y qué. Al final te metes en un bucle negativo, un partido igual que otro, pero al final lo que tenemos que seguir es seguir trabajando, haciendo lo que el equipo ha hecho. Que con uno menos hemos sido dominadores del partido y lo hemos tenido cerrado en su campo. Y nada, esa es nuestra meta, es seguir. ¿Cómo se toma el equipo la expulsión? Es decir, llega otra vez una expulsión en la primera parte de un partido con casi nada por delante. ¿Cómo afecta eso también mentalmente al equipo dentro del campo? Al final son situaciones de décima de segundo que, bueno, Curroa ha decidido hacer eso y, bueno, es que no se sabe. Lo mismo lo deja al seguir y no la mete, o la mete, le hace el penalti, es amarilla. Es que ahí, como te digo, son decisiones en décima de segundo que no se sabe y el equipo, bueno, que uno menos ha trabajado y ha hecho el partido que ha hecho, ¿no? Entonces, a muerte con los compañeros y a seguir. La grada ha respondido, ha animado todo el partido, al final del encuentro os ha agradecido el esfuerzo, os ha aplaudido también. Al final eso también es importante en un partido como el de hoy. Hombre, claro, al final en casa te cuenta que, bueno, en casa y fuera siempre nos acompaña, ¿no? Pero en casa siempre nos da un plus más. Y es tontería que la afición es de superior categoría, ¿no? Y solo se le puede dar la gracia y que sigan animándonos que no hacen falta. Oye, ¿te ha tocado desde dentro que se sufre más fuera o dentro? Yo desde fuera no puedo. Desde fuera me comen los nervios. Pero bueno, al final, desde donde toque, apoyar al equipo y no queda otra. ¿La encontrás mejor de la versión? Sí, la verdad que bastante bien. Lo que pasa es que he hecho poco entrenamiento y bueno, los gemelos pues han dicho hasta aquí hoy. Pero la lesión bastante bien. No. No. No.